La reunión en la cual me comunicó que tenían un comité de vivienda que estaba compuesto con un porcentaje importante de personas de vinculación o de origen mapuche y con otro porcentaje, algo menor, de personas que no tienen ese origen. Y me comentó, naturalmente, que como comité de vivienda ustedes están en un proceso que busca fundamentalmente poder conseguir la anhelada casa ruta. Primero les quiero agradecer la oportunidad de acompañarnos en este camino. Yo soy una persona que naturalmente y humanamente se va a sentir muy contento cuando yo les pueda ayudar a poder conseguir algo tan importante como la casa. Es natural que si usted me pide ayuda, ¿cierto?, para poder conseguir su casa. Y yo le logro ayudar y yo me voy a sentir muy contento por haber sido partícipe de haberle ayudado a conseguir ese logro. Por lo tanto, primero les agradezco la confianza.